¡Muy buenas tardes, Yurikis! Estamos aquí en un nuevo vídeo del Blade Witch Y en este vídeo, bueno, ya sabéis que los vídeos siempre los traigo de directos Pues aquí veréis que esto fue este vídeo y los siguientes Todos en un mismo directo, todos seguidos Si los queréis ver y demás sabéis que podéis seguirme en Twitch Para estar atentos y verlo pues antes de que yo lo suba a YouTube Si queréis, de hecho si queréis y os quedáis a medio en este vídeo Podéis ir a Twitch y ver allí el directo que hice para terminar de ver la historia Así que nada, Yurikis, como digo, si os gusta ya sabéis Ahora vamos a continuar por la parte de las vías en el final Terminamos de seguir esas vías, ahora no podemos continuar con la vagoneta Así que tenemos que bajar y continuar con nuestro amigo Ballet para ver qué es lo que pasa Así que como digo, suscribirse, activar la campanita si os gustan los vídeos Para estar atentos a los nuevos vídeos y directos Y ahora sí que sí, os voy a dejar con el vídeo Centro, intro Parece que esta es nuestra parada, vale Aquí es donde nos quedamos El perrete, hola Hola amigo Vamos a ver Bullet Ballet, Ballet tienes que buscar Ven aquí Vamos a hacerte un caricio Primero, así conforme llegamos Ay, chico, hico Está aquí solo unos días, sé que no he podido jugar Ahora, ¿dónde vamos? ¿Puedes encontrar algo? ¿No? Pues si no puedes encontrar nada, al lado de mi lado Vale, ahí está el puente ese que se cayó La ambientación del juego es buenísima Pero la música esta, ¿por qué suena así ahora tan... La música Llama de entrante, Jess, a ver ¿Sí? No me va a mover para que no se pierda la cobertura, ¿vale? Ellis, ¿qué pasa? Yo no, no es nada Y es todo a la vez Sé que no tiene sentido lo que digo Pero es que esa es la cuestión Creo que se me está yendo la cabeza, Jess Veo cosas que no son reales o no Y no sé qué es peor Joder, Ellis, yo no puedo hacer eso otra vez Lo siento, pero no puedo Jess, por favor, te necesito Lo que necesitas es ayuda, Ellis He intentado estar ahí cuando me necesitabas, de verdad Pero sigues alejándote de mí Y humillándote Humillándote, iba a decir No, Ellis, lo siento Pero no voy a dejar que me hundas contigo Joder, maldita sea, lo siento Te llamaré más tarde Venga Tenemos que cerrar este capítulo de la vida de Ellis Para que se sienta cómodo No ambientas ese juego, te da miedo La verdad que Como digo, miedo nunca Me pongo nervioso Pero también me meto en el papel mucho Y aparte la ambientación del juego ayuda un montón Bueno, la ambientación es una pasada Está muy bien hecha Nada, hay que imaginarme ahí en los bosques Una cabaña ahí al final Se ha humill Alguén, ¿notas la voz de sincronizar con la cámara? A ver A lo mejor al decírtelo a lo mejor ahora te das cuenta Pero Por aquí medio no se puede pasar, ¿no? Tiene pinta de que tiene que ir Yo la noto normal, vale, perfecto No ¿Qué hago? Venga, valet Ayúdame, porfa Ese buen chico Ese trozo de madero ¿Quién ha tirado eso? ¿Has encontrado, amigo? ¿Has encontrado? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? Oye que la gente haga esto Algo tiene que tener la botella Cuando el perro la ha cogido Ya puedo mirarla más Hay una luz allí Es un generador, ¿no? ¿Cómo? Se ha oído como que alguien tiraba algo al agua, ¿no? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Estás bebiendo agua ahí? Eso es el lugar que estábamos buscando Esto es la... ¿Cómo se llama eso, tío? Se me ha ido El cerradero, ¿no? Yo sé lo que me... Digo Donde corta la leña y todo eso En el cerradero Sí, amigo Supongo que tendré que encender eso Pero ¿y si no quiero encenderlo aún, qué? ¿Qué quiero investigar primero? No vaya a ser que luego no me dejen investigar Ya está Ya está nuestro amigo Tú, ¿qué te pasa? Tengo cobertura Está mirando ahí Pero yo no quiero mirar ahí aún Voy a mirar por aquí, ¿vale? ¿Me dejan mirar por otro sitio Que no sé a dónde tú me digas? ¿Perrete? Por ejemplo, aquí ¿No ves? Otra muñeca de estas Uf, me da escalofríos Esta está como... Como... Con una enreadera enganchada, ¿no? ¿Qué te pasa? ¡Eh! ¡Mírame! ¡Que me mire! No me mira Es que asqueroso Con lo que yo lo quiero Y no me hace ni caso ¿Qué te pasa? Ahora sí Ya esto esté Ahí dentro se ven Cosas... Interesantes Por aquí no parece Que tengamos nada más Aparte de la muñeca Esa que hemos cogido El perro ha ido A mirar allí Pero yo no sé Si mirar primero aquí Vamos a mirar aquí Ahí estamos Un candado Vale, otro Creo que nos vamos a ir Esto es otro candado Hace tiempo Que no encontramos Una cinta, ¿eh? Está cerrada No, si con los maderos Que tienen en toda la cara Como para no estar cerrada ¿Sabes? ¿Qué pasa? Se me ha puesto La luz diferente Vale, parece que por aquí fuera No podemos encontrar nada más Así que vamos a la casa ¿No van a cerrar la puerta? O antes de que me la cierre La cierro yo Oye, ¿el perro se queda afuera? Pasa, ven ¿Puedes entrar? Pasa aquí conmigo Ven ¿Te quedas ahí fuera? Bueno, te dejo la puerta abierta Por si acaso Por aquí ya no Hay un tabulete Y no puedo pasar por ahí Es antiguo Pero no está abandonado Aquí vive alguien Otra foto Rafael, qué siniestro Hay una cosa Sin la linterna ¿Se verá mejor aquí? En esta habitación Bueno, más o menos Me creo que iba a salir aquí Alguien Algún tío A verme Una cinta Vale, la cinta la cogemos ahora Para verla Pero primero vamos a mirar Por aquí alrededores Esta cagaña se ve un poco rara Es decir, la iluminación Es un poco rara ¡Hola! ¡Bú! He salido por otra puerta Vamos a verla esta La persecución El tío este Que llevaba las maderas En la cabeza Yo no sé No sé qué será Esa es la otra casa, ¿no? Por cierto Está claro que ahora Se acaba de abrir la puerta De la otra casa De hecho, el perro Está viendo algo Se ha abierto la puerta Lo sabía Silencio, chico No estamos solos ¡Calla! ¡Callar! Comida No veo nada aquí No va a ceder Pero en la cámara Estaba esto, ¿no? ¿La puerta no estaba abierta En la cámara? No Se veía una Aquí, aquí Aquí está abierta Aquí Para ahí No puedo entrar aún Vale, ahora está abierta No Ahí Vale Vale, pues parece Que de momento Sí que estamos solos El perro Ha ladrado Una persona Vale Cajones Unas escrituras Aquí a ver qué pone Lo he visto No es una bruja Ni un monstruo Es un hombre Un hombre cargado Con la piel De una persona Despellejada Me ha visto Viene hacia aquí Carver Vale Este no se puede abrir Aquí hay algo 3, 3, 2, 4 3, 3, 2, 4 Mi pregunta es En aquella parte Que estuvimos Que había también Un candado ¿Podríamos haber Contrado el código ¿O no? Bloomberg Team Este es un Estos son Los creadores Del juego Los desarrolladores Bárbara Hostia Está guay Si es así Pero Porque lleva la camiseta De Bloomberg Team Si no No me hubiese enterado Hostia Que guay La forma de integrarlos En el juego Me ha molado Están integrados Como si fuesen Víctimas Víctimas ¿Cómo iba a decir? Iba a decir Una palabra rara La verdad Vale 3, 3, 2, 4 ¿No? ¡Caes tú! ¡Loco! Ven aquí Y quedas de cerca mío 3, 3, 2, 4 O a lo mejor El búnker este Que había Es la última parte De los juegos Y tenemos que volver luego O me gustaría Que no se hubiese Quedado ahí Sin nada Por ahí no se puede ir Con lo cual aquí El perro no va conmigo Se oye algo ahí Apaga la luz Hay una persona Ahí tumbada En la camilla Parece ¿Eh? Parece como si hubiese Una persona ahí ¿No? Vamos Se oye tal vez Las voces Lo vamos a mirar Ahora mismo Pero primero Vamos a mirar Por aquí A ver si hay algo Por aquí tiene pinta De salir Para salir corriendo O algo así Pues sí Sí que hay alguien ahí Y está vivo ¿Eh? ¡Dios! ¿Es un militar? Lleva pantalones de militar Oye ¿Puedes oírme? Lo han mutilado salvajemente La sangre es reciente Tiene heridas defensivas Varios cortes Probablemente por una hoja larga Un cuchillo de caza Quizás ¿Y quién es? A ver quién es Vamos a ver De momento no se ve quién es Estamos ¿Qué? ¿Cómo? ¡Madre mía! ¿Qué coño acaba de pasar? A este Le ha cortado La máquina De esto Una cinta A ver El asesinato Dios ¡Tira el cuchillo! ¿Le ha pegado un tiro? ¡Mira! 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 El de La cosa esa Que lleva en la cabeza De madera ¡Eh! Ahí se le ve casi la cara Se le ve la cara Pero claro Si no sabemos quién es Espero que no sea nuestro protagonista No me gustaría que fuéramos nosotros mismos No tuvo ninguna oportunidad La sierra Fue directamente a la clavícula Se le cortó en dos Y su cara Se acaba de activar esto Esto no estaba activado antes Por cierto ¿Dónde están todas las cosas Que habían aquí? El mutilado Y todo eso La salida es por ahí Eso está claro Ahora hay agua aquí Está en funcionamiento ahora El aserradero Hay un hombre ahí ¡Eh! ¡El tío! ¿Qué cojones? Llámalo ¡Ven! ¡No! ¿Qué haces con él? ¡Ven aquí! No tío No me quiero acercar a él No vienes tío Está con él No y ahora encima Apagó la linterna Si no se ve una mierda ¡Es tú! ¡Tú me haciste a running! ¿La has visto? Carver Cuando lo miraste a los ojos ¿La viste? ¿Dónde está Peter? ¿Qué has hecho con él? El momento aún no ha llegado Él está esperando Déjate de juego ¿O qué? ¿Vas a matarme? Matar Es siempre la solución ¿Verdad? ¿Quién es este tío tú? Mira qué ojos Eres demasiado débil Tienes demasiado miedo Incluso ahora te tiemblan las manos Toma O para temblarme las manos O un puñetazo te has llevado tú ¡Végale otro! No puedo mirarle Está cogiéndome las manos boca abajo Está bien El niño morirá Tiene que morir Esa es su voluntad ¿Qué dice este? ¿La voluntad de quién? ¿De ella? ¿De la bruja? Vale, vale, vale Por lo menos sabemos que Este personaje se llama Carver Bueno, ya lo sabíamos Pero Ahora lo sé mejor Porque Al leerlo Y al haberlo visto Pero aún no sabemos quién es él ¿Eh? ¿Nos lleva? No puedo mover aún la cámara Ni nada Eh, otro recuerdo, ¿no? ¿Qué está haciendo Dar? Fue mi culpa mía ¿El qué? Elige a cinco Yo era el líder ¿Qué intenta decirme, soldado? Yo lo metí de lleno En esa emboscada, señor Qué erano es el señor, ¿no? Los otros todo altos Y el otro Todo pequeñito, tú Me ha hecho curiosidad eso Nueve heridos Seis muertos Seis viudas Nuevo huérfanos Y un soldado negligente Deberían haberte juzgado En consejo de guerra Espero que eso no haya sonado muy fuerte Os lo he leído No podía quedarme No puedes No dudes de ello No fue tu culpa, Ellis Ellis piensa que sí Fácil, muy fácil Eres tan débil Fue un tiempo en el que fui tan débil como tú Mira el del cuchillo ¿Ves este cuchillo? Recuerdo sujetarlo contra mi muñeca Hablándolo cada vez más profundo Queriendo terminar con todo Para silenciar las voces Débil Patético No puedo mirar la cara, tío Yo quiero mirar la cara Debí haber escuchado del principio Eso fue lo que me liberó Pronto lo entenderás Los ojos de la mujer esta Que yo no sé quién es ¿Será Jess? ¿O quién será? ¿Se ha ido? ¿Eres otra vez en el campamento tú? Me ha arrastrado hasta aquí Y se ha ido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo el kit al kit Muy buenas, dormilón ¿Qué es lo que quieres? Busca por el campamento Hay algo esperándote Vale, voy a encender la luz Esto me da mala espina Buah, está podrido ¿Pero qué? Tendría que pasar años Para que esto se ponga así A ver, a ver esto qué es El paciente viene en citas mensuales Debido a su nerviosidad De ansiedad Parece que lo tiene bajo control Pero sigue sin hablar del bosque Ni de su amigo ¿Estará empeorando la anexia disociativa? Bueno, Velocit ¿Tienes 30 años? Sí, años Sí, tengo 30 años ¿Por qué? 30, 30 Tengo 30 Cumplo 31 dentro de poco Admito que este paciente Está empezando a preocuparme Todos Parecen haber pasado página Pero me inquieta El hecho de que no mencione El bosque Muestra interés en el senderismo La caza Le han ofrecido Una beca Fuera del estado Pero no quiere irse de la ciudad Hay algo que lo mantiene aquí Vale Vale Lo de por qué Haga suki 89 ¿Eso es una pregunta? ¿O...? ¿Qué le pasa? A ver Le pasa algo a Perrete ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué hay aquí? La cámara Ah, vale Una afirmación Sí, sí Exacto, exacto Velocity Ahí está Ese desgraciado ¿Se ha cargado la cámara? No, mi cámara Bueno, mi cámara no era En realidad me la encontré Pero... Escucha, Ellis No es nada personal De verdad Si por mí fuera Te mataría ahora mismo Lo juro Pero ella Ella te quiere a ti Espérate, ese niño Pero no dijo Nada acerca del niño Así que mira Aquí está el niño Aquí está el cuchillo Y esto es lo que quiero que hagas Ve hasta el árbol Ya sabes cuál Recoge unas cuantas De esas ramas blancas Fácil, ¿verdad? Déjame que te haga una oferta Haz lo que te digo Y te llevaré A mi rinconcito del bosque Allí podremos hablar De hombre a hombre Te voy a reventar la cabeza Maldito hijo de... No voy a decir por qué Espera, ¿qué demonios es esto? Mira Se marca la rama esa ¿Tú? Oye Eh, ¿por qué se marcan Zonas raras? Aquí hay algo Esto otra vez Patrick ¿Tengo las cosas o me las ha quitado todas? No, tengo todo Sí, yo creo que tengo que seguir eso también A ver A ver por ahí ¿Había algo por aquí también o no? Sí, aquí había otra cosa Otra muñeca ¡Es que no se ve nada! ¡Maldito! Vale, pues vamos a seguir estas cosas Bueno, estas cosas las vamos a seguir Si hay más cosas de estas, claro Porque si no hay más No hay más cosas, ¿tú? Mira, ¿por allí? Por allí ¿Es como sangre? Es que no sé si son ramas o son sangre No sé Bueno, por allí hay Por el otro lado no hay Por allí Eh, ahí está el árbol ¿Lo veis el árbol? Vale, son como las ramas del árbol Que estamos siguiendo Míralo esto Eh... Ellis Contéstame Y ahí lo tienes Directo a la boca del lobo ¿De qué estás hablando? No te quites ojo a la cámara Pronto lo descubrirás Qué mal rollo, tú Y controla al chucho O los despertarás ¡Oh, chucho! No, no, la cámara, ponla Ven, chico Ven, chico Cállate Quédate cerca No sé si dejarte aquí Y ir yo solo Cerca de mí Y sin ladrar Hay una caída ¿Qué cojones? Ah, me quedaría profundo Digo, está loco Se va a tirar ahí Tú conmigo Sin ladrar Porfa Y te hemos no separado El ballet No quiero perderte En esta niebla ¡Buenos, Crespi! ¿Qué tal? Pues aquí Jugando A la bruja de ver De ver Ellis Sé que estás ahí ¿Qué quieres? Ve con cuidado, Ellis Aquí no te servirá Tu pequeña linterna Pero no te preocupes No voy a dejarte solo Ante el peligro No necesito tu ayuda No seas así Mira a tu alrededor Te he dejado una señal ¿Qué? Una señal Búscala Ve a la dirección que marca Estoy mejorando Ok, Crespi Allí Vale, tengo que ir a esa Al árbol no Ahí Tengo que ir aquí ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? ¿Hay bichos? ¿Qué te pasa, perre? ¿Dónde, dónde, dónde? Hostia, la linterna Te he arreglado la cámara Ellis, úsala Me he arreglado la cámara Que la use Vale, ¿ya estás bien? Vale, la dirección de la flecha Marca para allá ¿Qué cojones? Mira eso Supongo que tengo que esquivarlo, ¿no? Hoy no lo sé La verdad Nunca sé lo que voy a hacer De directo Vale, otro ahí Otro delante No sé si hacia el árbol Paso más y te verán ¡Calla, calla, perro! No te alejas, vale Aquí hay una señal ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa, chico? No me digas Que te dan miedo Esas cosas No me dan miedo Pero si no, estás mejor Vale ¿Acaso quiere morir, Ellis? Uf, aquí hay un bicho ¡Tú! Quédate cerca Que está ahí Muy cerca Demasiado cerca Tengo que mirar las pistas Pero es que ahora mismo No veo nada que no sea el árbol Ahora quieto Gira a la derecha, Ellis Sí, eso es Ahora camina hacia adelante ¿Qué estás esperando? Solo tienes que girar a la izquierda, Ellis ¿Cuál es el problema? Vamos, Ellis Un poco hacia la izquierda ¿Estás intentando cabrearme? ¿Qué estás esperando, ve? No siquiera sabes ¿Cuál es la izquierda? Gira a la izquierda Sí, justo así Solo un poco más Liga adelante, Ellis ¡Joder! ¡Qué tensión esto! Ya casi estás ¿Aquí hay otro walkie? ¿De veras que quieres jugarme la, Ellis? ¿Has olvidado cuál es el juego? Oye, pequeño ¿Por qué no se lo recuerdas? ¡Es un coche! ¡No! ¡No, por favor, no! Maldito que tiene a Peter ahí ¿Has oído eso, Ellis? ¡Qué oído! ¿Lo he oído? Ahora ya no No, al árbol todo el rato no Porque si te das cuenta Salen los bichos rojos esos De hecho, podría ir así Es que sí La cámara va Aquí Así con la cámara va más lenta El árbol está allí ahora Por aquí hay un camino Entre piedras Que no sé si es muy Muy idea Pasarlo Pero Oye, ruidos Ahora mismo no hay nadie ahí El árbol está ya cerca Aquí delante se ve una marca ¿Esta marca qué quiere decir? El perro Gruñe para allá Vamos a ir para el árbol Esto está Todo Con rocas y cosas El árbol se supone Que tiene que estar A la izquierda Arriba, pero Míralo, ahí está Estoy llegando ya, eh Casi has terminado, Ellis Solo te falta Coger unas ramitas Ven aquí Ven aquí Y mantente controlado Así nos van a pillar al final ¿Cómo cojo las ramas? ¡Guida, Crepe! Por alojarme Aquí No me puedo creer que esté haciendo esto Una Mira las manos como las llevamos Ok, muchas gracias, Crepe Por compartir el canal Mira, mira Que gotea ¿Es esa mierda Que gotea? ¿Pero qué? ¿Qué diablos es esto? ¿Esta cosa sangra? ¿Cómo sangra? No seas tonto Los ángulos no sangran Ahora mira a tu alrededor ¿Lo ves? ¿Qué? ¿El rastro ¿Lo ves? Sí, lo veo Creo que sí Síguelo La sabía del árbol Pero es negra Vamos a correr un poco ¿Qué cojones? Eso Había un tío ahí, ¿eh? Había una sombra ahí ¿Y esta piedra? Esto parece la tumba Esa que hemos visto antes ¿Dónde está la marca? ¿Dónde están las marcas? Aquí Se ve siempre Una persona ahí En eso ¡Hostias! La madre que lo parió Me ha pegado un tiro ¡Dios, qué susto! ¿Ha fallado? No ha fallado Me ha dado de lleno ¿Te has visto el susto? ¿Qué pasa, Eli? ¿Otra vez tu mente Jugándote una mala pasada? ¡Qué cabrón! ¿Lo veis ahí? Esto parece el Lenderman, tío Demasiado cerca ¡Hijo de su madre! ¿Qué cojones? ¡Una persona por ahí! Me quieren Me quieren tocar la mente Aquí no hay nada, ¿no? Aparte de la marca esa Que hemos visto No hay nada más Mira, los árboles Tienen marcas, tío Un paso más Y te verán ¿Quién me ve? Está ahí Un paso más, ¿no? Si me voy ¿Para dónde tengo que ir? No me ven, ¿no? Tengo miedo Es normal Eso está más tenso Y eso que estoy siguiendo Bien las marcas, ¿eh? ¿Qué hay algo? Dos ratones ciegos Dos ratones ciegos Que van de paseo Que van de paseo ¿Qué es eso? Se decidieron y salieron a pasear En casa de aburritos No querían estar Allí hay uno, lo veo Y al bosque de noche Quisieron entrar Para no salir jamás Que me estás contando Solo los ojos Son los malos, supongo Eso parece Mira cómo corren Mira cómo corren ¿Me quiere decir Que tengo que correr? De la mujer del diablo Escapan Con miedo Corto sus colas Con un cuchillo delgacincero Qué cojones ¿Alguna vez en tu vida Viste algo parecido A dos ratones ciegos? Pues no sé Pero ¿Qué pasa? Joder, es que no sé Si es que me salgo De la ruta Y pasan cosas raras Aquí se supone Que había una marca Pero la siguiente Ahí hay algo ¿Una avioneta? ¿Qué es esto? Porque hay un avioneta Perro, no hagas ruido raro Porque hay un avioneta Aquí en medio Es una avioneta, ¿no? O un helicóptero No, 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 no Jones Entra que nuestro personaje Está loquísimo Y se imagina cosas ¿Y las cosas que pasan En el bosque? Mino a entender Ahí dice que desaparecen Las marcas Las huellas terminan aquí Ah, vale Aquí han terminado las huellas Ya decía yo Y pues ¿Me estás diciendo Que tengo que continuar Yo sin huellas O qué? Ahí se ve algo Se ve fuego No se ve nada más Para ningún lado Pues voy a ir hacia el fuego ¿No? Ah, el fuego No suele ser algo bueno Pero Estoy buscando un sitio Por donde subir Mira ahí arriba El fuego Por aquí parece Que no puedo ir ¿Qué? ¿Qué pasa? Vale A seguir al perro Se está guardando Hay otra marca ahí ¿Dónde hemos llegado? ¡Vuelen, no! ¡Déjalo! Me he encontrado al ciervo Está muerto No me digas Eso es porque Lo he matado Ahora despellejalo ¿Qué? La piel Despellejalo Vamos ¿O prefieres que el niño Desprenda olor De otra forma? ¿Eh? Maldito Asqueroso, tío Ah, el ciervo ya está muerto Bien, bien Ya casi está Celis ¿Y ahora qué? Como que te lo pongas en la cabeza El símbolo Quiero que hagas uno Tienes las ramas Tienes la piel Lo único que te falta Es que utilices Así que date prisa ¿A este pavo? ¿Qué le pasa? Uf, está bien Lo haré Lo haré más a tu manera Loco de mierda Eso es lo que estaba pensando ¿En serio? ¿Un amuleto de estos? Qué asco Pues ya ves Mira, parecía como si fuese Una serpiente La rama esa ¿Satisfecho? No mucho Hay algo más Está Es fácil Ya lo has hecho antes Tensión Pero primero Hagamos que el chucho Huele al símbolo Te llevará exactamente A donde tienes que ir ¿Cómo? El único rastro Que va a oler Es el mío Tú hazlo Toma, ven Vale Vale, chico Siento tener que hacer esto Pero Espera, ¿no te da miedo? No te da miedo ¿De verdad pensaste que Una cuantas ramas juntas Sería suficiente? Todavía no estoy listo Venga, corre, corre Chico Vamos, amigo Por lo menos ya no hay tanta niebla Como antes Allí se ve algo Podrías correr un poco más Que te voy pillando andando Vale Venga Ahí, ahí Ahora sí ¿Para dónde, amigo? ¿Para allá? Para acá ¿No tienes curiosidad Por saber qué hay ahí dentro? Ya sabes lo que tienes que hacer Para descubrirlo ¿Se le va a hacer meterme ahí dentro? Pues nada Vamos, chicos Busca ¿Cómo que el perro? ¡Perro no! ¿Qué dices? ¡Pobre perro! ¿Pero por qué ha mandado al perro? ¡Claro! ¡Claro! ¡Pobre perro! ¡Joder! ¿Qué te pasa? Para, para Tranquilo Ven, ven, ven Ven, amigo Está bien, chicos Siento haberte hecho Pasar por eso Claro Es que aquí se le ocurre Mandar al perro ahí Con la cosa que estamos viendo Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Como habéis podido ver Me da mucha rabia Esa parte final En la que Manda al perro ahí Al hueco ese Intenta meterle tú primero O no sé Prueba algo Pero no mandes al pobre perro Pero nada Es lo que toca Es lo que pasa Y por lo menos El perro parece que ha salido Bien Ha salido asustado Pero lo hemos tranquilizado Igual que el nuestro Tranquiliza a nosotros Cuando nos ponemos nerviosos Pues nosotros lo hemos acariciado Lo hemos tranquilizado Y ahora parece que está bien Veremos qué pasa En el siguiente capítulo Pero hoy lo dejamos por aquí Ya sabéis Si os gusta Suscribirse por aquí Y el vídeo anterior De Blair Witch Por aquí Un saludo a todos Yuriki Y nos vemos en próximos vídeos O directos Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!